¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Atrox DRX prestigioso. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Pues, soy Atrox. Soy un ser trascendental atrapado en una espada. ¿Y tú qué haces? ¡Yo soy Darkin! ¡Yo no muero! Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. La Q. La W. La E. Su ultimo. ¡Dejen que la sangre sea nuestro sacramento! ¡Amiértanse en odio! Para finalizar su muerte. ¡Amiértanse en odio! ¡Amiértanse en odio! ¡Amiértanse en odio! Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!